Esta es nuestra imagen del día. La exigencia de la vacuna contra la fiebre amarilla ha despertado gran controversia en el país. Cotelco ha expresado que dicho requisito desestimularía el turismo. A este pronunciamiento el Ministerio de Salud le salió al paso expresando que la exigencia de la certificación de la vacuna será para los viajeros únicamente que se dirijan o regresen de Brasil o vengan provenientes de Angola, República del Congo y Uganda en África, donde las autoridades de salud han alertado de brotes de esta enfermedad. Asimismo el Ministerio ha dicho que para las personas que se desplacen en zonas de riesgo en Colombia solo será una recomendación. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora... Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630, aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Por considerarlo, paciente de alto costo, esposa de docente y periodista Walter Bernet, denuncia presiones para desconectarlo. El fin de semana fue sacada de uno de los baños de la clínica sin ropa por un guardia de seguridad que la acusó de robar su celular. Fiscalía asegura que Maicao es uno de los municipios más inseguros del país. Alcalde responde que el gobierno no tiene voluntad de combatir los delitos y se hace el de la vista gorda con la migración ilegal. De fallar la Procuraduría en contra de doble tributación de telefonía móvil en Barranquilla, este quedaría sin peso legal. Declarada calamidad pública por crisis portuaria, tres nuevas víctimas, cobra la violencia intrafamiliar en Barranquilla y su área metropolitana, rendición de cuentas de la policía, homicidios y extorsión, delitos que se han reducido en la ciudad. Alberto Gamero asegura que se va de junior con la frente en alto. Tenemos la información. Y el departamento del Atlántico tendrá reina del carnaval para el 2018. Les contamos más detalles al final de la emisión. La comunicadora social Darly Cera, esposa del también periodista y catedrático Walter Bernet, quien está hospitalizado por un coma diabético, denunció maltrato al interior de la clínica Bonadona Prevenir. La sacaron desnuda del baño donde hacía una necesidad fisiológica y la acusaron de robarse un teléfono. También intentaron convencerla que desconectara a su esposo cuando estaba en coma. En reiteradas oportunidades, esta comunicadora, esposa del reconocido catedrático en comunicación Walter Bernet, que tiene un estado delicado de salud, ha liberado batallas contra las EPS y las clínicas para la atención de su esposo. Por tal motivo, siente que en represalia en una clínica de la ciudad de Barranquilla, la acusaron del robo del teléfono móvil de una enfermera y la sacaron de la clínica y hasta le impidieron ver a su esposo. El vigilante de la seguridad de aquí entra al baño, me abre la puerta del baño, estando yo, haciendo una necesidad fisiológica y completamente desnuda. Y me lo abre y me dice, ¿por qué es que usted se robó un celular? Denunció que una médica la intentó persuadir para que desconectara a su esposo mientras permanecía en coma. Yo tengo una hija de 10 años, ¿cómo le voy a decir yo a mi hija? No es que tu papá murió, porque es que yo lo desconecté. Sobre todos los atropellos de los cuales denuncia ser víctima, ya tienen conocimiento las autoridades, pues el caso fue interpuesto ante la Fiscalía General de la Nación. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. El alcalde le salió al quite al informe de la Fiscalía que asegura que Maicao se encuentra entre las 20 ciudades más violentas del país. El mandatario afirmó que el gobierno nacional lo ha dejado solo en la lucha contra la transhumancia delincuencial proveniente de Venezuela. El alcalde de Maicao, José Carlos Molina, denunció que el gobierno nacional lo ha dejado solo en la lucha contra la delincuencia. El mandatario aseguró que un importante número de ciudadanos venezolanos han cruzado la frontera para delinquir en la zona rural y urbana del municipio. No, yo no desconozco por supuesto la realidad del tema de la inseguridad, pero es que lo que estamos diciendo es que el Estado no nos puede dejar solo a nosotros en esta lucha. Porque quien maneja la política de frontera en este país, la Cancillería, y nosotros planteamos un plan de desarrollo en unas condiciones diferentes a las que tenemos hoy. Y lo que necesitamos es que el Estado venga a hacer presencia aquí y que nos ayude con ese fenómeno tremendo de la venida de Venezuela. No estamos diciendo que todos los que delinquen son de Venezuela, pero un reducido grupo que viene nos hace muchísimo daño y no tenemos toda la fuerza. Necesitamos la colaboración, la ayuda decidida del Estado. Las declaraciones fueron entregadas luego que el director sesional de Fiscalía asegurara que Maicao se encuentre entre las 20 ciudades más violentas del país. La información desde Rihuacha, con Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Muy bien, y las noticias investiga el caso del proceso que cursa contra los concejales de Barranquilla ante la Procuraduría por posible extralimitación de funciones al crear un impuesto para los barranquilleros con la telefonía móvil. Según el abogado constitucionalista Abraham Bechara, es el deber de la Procuraduría Nacional fallar en segunda instancia si considera que se han vulnerado los derechos. Luego que entrar en vigencia la doble tributación a la telefonía celular en Barranquilla por el acuerdo 019 del Consejo, el hecho fue denunciado con solicitud de investigación a la Procuraduría. La denuncia argumentaba que los concejales habían extralimitado en sus funciones al crear un impuesto local sobre el nacional, teniendo en cuenta que esta facultad es solo del Congreso de la República. Sin embargo, la Procuraduría Provincial falló absolviendo a los concejales, pero hace una semana la Procuraduría General de la Nación asumió el caso. Las citaciones ya comenzaron, y aunque los concejales aseguran que el proceso no puede ser fallado dos veces, este experto en derecho constitucional explica que el proceso no se ha cerrado. No significa que se esté reabriendo, no. Lo que significa es que el proceso no ha terminado. Entonces, ojo, aquí el problema es de interpretación. La Procuraduría General de la Nación debe tomar esa decisión en segunda instancia porque hay una presunta afectación de derechos fundamentales con este gravamen. Según este experto, si el Ministerio Público considera que los concejales se extralimitaron en sus funciones y son sancionados, queda anulado el tributo. Dejaría sin efecto todo lo que ellos hayan establecido a través de los acuerdos que se plantean en el Consejo Distrital de Barranquilla. Tilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. El gobernador del Atlántico y la Alcaldía Distrital declararon la calamidad pública como herramienta para encontrar una solución inmediata a la problemática del canal de acceso al puerto de Barranquilla. La gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla firmaron el nuevo decreto que declara la calamidad pública debido a todas las problemáticas económicas que se han generado a partir de las restricciones en el canal de acceso al puerto de Barranquilla y toda la recuperación del río Magdalena. Son dos etapas. Nosotros declaramos la calamidad económica por no tener un puerto funcionando como debe ser y sobre esa calamidad entonces el propio ministro puede declarar la urgencia manifiesta y contratar directamente. Asimismo el gobernador señaló que con esto se busca una solución inmediata ante la presente crisis. Alrededor del Caribe hay varias dragas. Una de ellas podría venir prácticamente en tres días y en cuatro o cinco días hace el trabajo. Pero para ello lo que necesitamos es rápidamente el giro del recurso y eso únicamente se puede hacer si tiene la contratación. Y para hacer la contratación necesita la figura jurídica que hemos pactado. Ahora se está a la espera de que el ministro de transporte realice las contrataciones necesarias que cuentan con un valor de inversión de 1.500 millones de pesos. Claro, un mensaje importante para ustedes. En prepago claro con el nuevo paquete de voz con menos de mil pesos habla más de mil segundos. Activa el tuyo marcando asterínco 611 el numeral y habla a menos de un peso el segundo en la red con mayor cobertura de Colombia. En otros hechos importantes, dos personas muertas y una más herida. En hechos aislados dejaron tres casos de violencia intrafamiliar registrados en las últimas 48 horas en Barranquilla y su área metropolitana. Según la policía, la violencia intrafamiliar ha sido uno de los principales móviles de homicidios registrados durante este mes de marzo. Solo en las últimas 48 horas se registraron tres casos que dejaron dos personas muertas y una más herida. Uno de estos fue la tragedia familiar registrada en el municipio de Puerto Colombia, donde una mujer en estado de embarazo disparó contra su padre, que había herido de un impacto de bala a su mujer, la madre de la joven. Ella toma del mismo arma con que hiere a la mamá y con esta atenta contra su propio padre, el cual fallece en el lugar. El otro hecho en el que resultó herida una persona se registró en horas de la mañana de hoy en el barrio El Bosque, al suroccidente de la ciudad. A través del empleo de arma blanca ya se encuentra capturada la persona, pero es un hecho que también es de violencia intrafamiliar. Asimismo, en horas de la tarde de hoy, las autoridades reportaron el fallecimiento de Nancy María Guzmán Urina, la mujer que resultó herida de un impacto de bala en la cabeza el pasado sábado en el barrio La Flores. Según informes preliminares, la víctima recibió el disparo, al parecer por su compañero sentimental, con quien había sostenido una fuerte discusión. Cifras positivas en reducción de homicidios y extorsión entregó la Policía Metropolitana de Barranquilla en su rendición de cuentas. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Mariano Botero Coy, habló sobre las cifras positivas en cuanto a temas de seguridad. Delitos como la extorsión, el homicidio, uno de los que más afectan a la ciudadanía, se lograron reducir de manera considerable. Esto gracias al trabajo conjunto de las distintas entidades y la comunidad. En la medida de que el ciudadano confíe en la policía, en la medida de que el ciudadano denuncie, en la medida de que trabajemos de manera compacta con la Policía Nacional, con las instituciones, los resultados se van a ver. De igual forma, concluyó su rendición de cuentas haciendo énfasis en el aumento en el tope de violencia intrafamiliar en la ciudad de Barranquilla, asegurando que la mayoría de casos se relacionan con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Y la Asociación Turística y Hotelera de Colombia, Cotelco, afirmó que la medida del Ministerio de Salud que exige un certificado de vacunación de fiebre amarilla a los viajeros que lleguen a Santa Marta, Aracataca y Ciénaga, generará pérdidas económicas, ya que afecta al turismo, especialmente para la temporada de Semana Santa. Ante ello, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aclaró las exigencias del certificado de la vacuna contra la fiebre amarilla. Será sólo para los viajeros que se dirijan o regresen de Brasil y los países africanos de Angola, El Gongo y Uganda. Además, indicó que esta exigencia del carnet de vacunación será anulada y sustituida próximamente. En otros temas importantes, aquí en las noticias, un video aficionado registró la angustiosa ayuda de varios policías que intentaron brindarle a su compañero gravemente herido con disparos en las batatas, o más bien en batatas sur de Córdoba. A pesar de los intentos y de la intervención médica, el patrullero falleció. Aquí está el informe de las noticias. Desesperados intentos hicieron los compañeros del policía Jimeno Rincón Bonilla, quien luce moribundo tras el atentado en el que recibió cuatro impactos con armas de fuego. A pesar de los llamados, el uniformado herido de muerte no responde y las esperanzas comenzaron a desvanecerse. Finalmente fue llevado a Necoclí, en el Urabá antioqueño, donde falleció. Las autoridades en Córdoba ofrecieron recompensa y desplegaron operativos. Pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque esto no puede volver a ocurrir en nuestro departamento. Por este hecho se está dando una recompensa de hasta 10 millones de pesos, que nos ayude a la información precisa y oportuna para poder capturar en el menor tiempo posible a estas personas patricetas, a estas estructuras criminales. El patrullero fue llevado al departamento del Huila, donde fue despedido con honores militares. Una gigantesca operación contra el hurto de autopartes en todo el país, realizada por la Fiscalía con el apoyo de la Policía y la Armada Nacional, permitió la captura de 942 personas por el delito de hurto. En los operativos se recuperaron 474 motos, 50 vehículos y 1.899 autopartes. A nivel nacional este año, la Fiscalía General de la Nación ha recibido 77.976 denuncias por el delito de hurto en su mayoría de autopartes y vehículos. Por esta razón se ordenó una ofensiva en todo el país que permitió las primeras capturas por el delito de receptación. Hemos capturado a nivel nacional a los primeros 11 colombianos que fueron cogidos en flagrancia adquiriendo autopartes o motopartes robadas. En la región Caribe fueron capturadas cerca de 200 personas por el delito de hurto, pero los departamentos con mayor índice fueron Magdalena y Atlántico. 70 capturas en el departamento de Magdalena, seguido del Atlántico con 64 capturas. El fiscal advirtió que donde se detecte venta de objetos robados, se aplicará también la extinción de dominio. JJ Verben, las noticias, un compromiso con la verdad. Y dos presuntos sicarios y una mujer venezolana con droga fueron capturadas enredadas de la Policía Metropolitana en diferentes operativos del área urbana de Santa Marta. La Policía Metropolitana de Santa Marta capturó a dos hombres cuando se movilizaban de un arma de fuego en un taxi. Informaciones de inteligencia señalan que iban a atentar en contra de una persona en el barrio Pescaíto. Ellos iban a cometer ese asesinato. Bueno, hay cosas de valor dentro de una información que se consigue en el mismo taxi y en la requisa efectuada de esas personas. El mismo comando reportó la captura de una mujer de nacionalidad venezolana cuando transportaba 30 kilos de marihuana en un bus de servicio interdepartamental. Se captura esta mujer con muchísima droga que muchas de las personas extranjeras de nacionalidad venezolana desafortunadamente se están viniendo a engrosar la cadena de delincuencia. Desde Santa Marta reporta Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Bueno, me sentí mucho dolor. Era mi hermano más querido. Y este martes a las 10 en punto, Jesús Santrich. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Llegaron los nuevos prepacks de Móviles 4G ETV. Son como un plan, pero prepago. Sin contratos ni cargos fijos. Cargados con muchos datos 4G. Cientos de llamadas por WhatsApp y miles de segundos a todo operador. Actívalo solo una vez y disfrútalo cuando recargues. Compra ya tu SIM y disfruta tu prepack. Móviles 4G ETV. Es de los nuestros. Vende, compra o arrienda en un. Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app. Descárgala. Es gratis. O ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.co. Busca si encuentras. Publicas tu inmueble y te llaman. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. En el 2017, haz tu sueño realidad. Llegó. Tripletazo. Son dos oportunidades de ganar. Con la misma apuesta. Júgalo y gana. Hasta 500 millones de pesos. Encuéntralo. Son en los puntos supergiros. Tripletazo. Fácil de jugar. Fácil de ganar. Alianza Zodis. Lanza su nuevo servicio especial Zodis VIP. Con Zodis VIP puede hacer sus traslados empresariales, turísticos y ejecutivos. Ofrecemos una moderna flota de vehículos confortables y conductores entrenados para disfrutar el mejor servicio de transporte especial. Zodis VIP. Con el respaldo y tradición de Zodetrans. En Olímpica siempre estamos comprometidos con ofrecerte variedad y calidad en todo. Olímpica. Nos interesa que vivas mejor. Siempre. Un sueño hecho realidad. Moderna sede clínica regional de especialistas Sinaes Vitaes. El más completo complejo médico asistencial en un solo lugar. Tecnología, medicina con lo actual. Recurso humano, médico científico con calidad. Doctor Anuar Cruz Fuentes, director general Bosconia Cesar. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo. Evite sanciones de hasta 17 salarios mínimos vigentes. Renueva a un clic y accede a las soluciones de la Cámara de Comercio de Barranquilla en www.camarabac.org.com. Continuamos con más información aquí en las noticias. A pesar del fallo a favor de los habitantes del barrio Simón Bolívar para que sus calles fueran arregladas por el distrito, el ente territorial no ha cumplido con la orden del juez, dejando a la comunidad en peligro, pues en temporada de lluvias los arroyos inundan sus viviendas. La comunidad del barrio Simón Bolívar, cansados del mal estado de sus calles, interpusieron una demanda contra el distrito de Barranquilla ante los juzgados para que se hicieran cargo de la pavimentación de estas. El juez falló a su favor, pero a pesar de ello no han recibido una solución por parte de la alcaldía. Y pusimos una demanda y el juez falló a favor de la comunidad, dándole tres meses al distrito de Barranquilla para que pavimentaran las calles. No ha cumplido con la comunidad. Viendo todo eso hemos llegado a la Defensoría del Pueblo y han citado ya cuatro veces a la administración del distrito y tampoco han cumplido. La mayor preocupación de esta comunidad es que inicia la temporada de lluvias y corren el riesgo de inundaciones. Cuando llueve el arroyo Don Juan se desborda y el agua se mete a las casas, perjudicando a los dueños de la vivienda porque muchos pierden muebles y enseres. Vázquez resalta que la comunidad de Simón Bolívar lleva más de diez años padeciendo esta problemática que los mantiene en latente riesgo. Triple A lidera plan de limpieza de arroyos en la localidad de Río Mar en conjunto con la Alcaldía Menor, la Junta de Acción Comunal y Ediles. Aquí está el informe. Con el apoyo de Triple A, la Alcaldía Menor, las Juntas de Acción Comunal y Ediles inicia plan de limpieza de arroyos en la localidad de Río Mar. Hoy se llevó a cabo la limpieza del arroyo de Villa Carolina en la calle 91 entre las carreras 65 y 73 por la Agencia Distrital de Infraestructura ADIN. El compromiso debe ser entregar las basuras únicamente a Triple A, no a carretilleros, no a carromuleros, no a arrojarlas en los parques, no a arrojar los canales de agua lluvia. Este operativo especial sirvió para que la comunidad del barrio, representada por líderes comunales y ediles, hicieran un compromiso de cuidado y preservación de las zonas canalizadas, evitando el arrojo de basura. Es una función, tanto de la Alcaldía Distrital como de la Alcaldía Local, y nosotros también como ediles de la localidad, junto con la Junta de Acción Comunal, en promover que estos espacios se mantengan limpios. Y la Junta Directiva del Canal Telecaribe escogió al Departamento del Magdalena como su nuevo presidente de la Junta, y el Departamento de Bolívar asumió la vicepresidencia. El Departamento del Magdalena, en cabeza de su gobernadora Rosa Cotes de Zúñiga, fue elegido hoy como presidente de la Junta Directiva del Canal Regional Telecaribe. Asimismo, la vicepresidencia será asumida por el Departamento de Bolívar, con el gobernador Dumec Turbay. La elección se dio en presencia de 10 delegados de gobernaciones y universidades. A partir del 1 de abril del presente año, iniciará el nuevo mandato. Y este sábado 1 de abril, Barranquilla se sumará a la movilización nacional, que han denominado Defensa de la Democracia. Un grupo de ciudadanos barranquilleros se sumarán este sábado 1 de abril a la manifestación nacional, la que han denominado Marcha en Defensa de la Democracia del País. El 1 de abril vamos a hacer la convocatoria en la Carrera 51, calle 80. Vamos con camisetas amarillas de la Selección Colombia, vamos a estar, debemos estar a partir de las 9 de la mañana. La movilización tendrá como punto de concentración final el Parque Washington. Bien, y a esta hora vamos a saludar a toda nuestra teleaudiencia que está presente aquí en nuestro Facebook. Ellos son José Manuel Méndez, Luis Rafael desde Algarrobo Magdalena, también está Wilmar Fritz desde Miami, Judith Chico y está Obier José desde Maicao La Guajira. Con esta información y los saludos de nuestros televidentes, vamos entonces a una pausa comercial y ya volvemos. Estás viendo las noticias Telecaribe, 30 años de historias. Le voy a traer un juguete. Yo me entretengo con Claro Video. Pille, así de fácil para encontrar series, películas y documentales. Este botón y ya. Compra Claro Multiplay, disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo Deco. Llama ya desde tu móvil, numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. No importa el tráfico o el cansancio, cuando un imparable sube a su moto, nada lo detiene. Porque cuenta con la confianza y protección de Móvil 1 y Móvil Super. Somos imparables, somos móvil. Estás viendo las noticias Telecaribe, 30 años de historias. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Tranquilo, se marcha Alberto Gamero de Junior. El samario afirmó que le hubiese gustado terminar el proceso con el equipo rojiblanco, pero ajá. Alberto Gamero se va con la frente en alto. Me voy feliz, me voy tranquilo, sé que trabajé, sé que todos los días llegaba muy alegre a trabajar. Y bueno, esta es la tranquilidad que me queda. El entrenador samario asegura que ante su salida de junior, no hay que buscar culpables. Yo no voy a hablar de nadie. Feliz me voy de estar unos días aquí, de haber estado en junior. Y disfruté, disfruté la verdad esta estadía aquí. Gamero durante su paso por el equipo rojiblanco solo cosechó seis victorias en tres torneos. Y penúltimo en la tabla de la liga. Esto es el proceso. A mí sí me duele que me hayan cortado una ilusión que tenía, pero estoy casi tal. Ante la salida del sonero, el uruguayo Julio Comezaña estaría arribando a la ciudad mañana martes para tomar las riendas del club. Con Julio Comezaña hemos avanzado en algunas conversaciones y sí esperamos que las podamos terminar de concretar. Este sería el séptimo ciclo de Comezaña con el cuadro tiburón. Mañana la selección Colombia se juega el partido de la clasificación ante Ecuador. Eso será en el estadio Atahualpa de Quito. Recordemos que nuestros muchachos no ganan desde hace 20 años allí. Por el rival, por la plaza, por el puntaje, por la posición en la tabla, por los partidos que quedan, Colombia disputa mañana el duelo más importante en lo que va a dar la eliminatoria. Nosotros tenemos que jugarnos todo por el todo allá. Vamos a tratar de hacerlo lo nuestro. Vamos a tratar de darlo todo por nuestra selección y tratar de clasificarnos por lo más importante. El juego en el Atahualpa de Quito es considerado el partido de la clasificación. En ese escenario, Colombia no gana desde la época del pibe y asprilla. Todas las elecciones tratan de hacerse fuerte en sus casas. Pero yo creo que tenemos que pensar primeramente en nosotros, en las capacidades que tenemos, los grandes jugadores que tenemos y que en cualquier momento, si nos dan espacio, podemos hacerles daño. Después de esta fecha de eliminatorias, quedarán cuatro partidos más. Una derrota ante Ecuador dejaría a los de Pekerman Sestos, pero una victoria los ubicaría en la sala de espera, con un tiquete casi listo para Rusia. Bueno, siempre hay una primera vez, 20 años no es nada, dice la canción. El volante James Rodríguez encendió la polémica antes del duelo de mañana en Ecuador. El 10 colombiano fue captado haciendo una señal poco simpaticona a la prensa, dicen las malas lenguas. Antes, otros futbolistas se han visto envueltos en rollos muy parecidos en los medios de comunicación. James Rodríguez, de discreta actuación con la Selección Colombia en los últimos partidos, protagoniza ahora un incidente con la prensa. El jugador suplente en el Real Madrid le dedicó un gesto obsceno a los medios que cubrían el entrenamiento de la tricolor previo al encuentro con Ecuador mañana martes. Una pistola, que sería el reflejo de la mala racha del cucuteño con la prensa internacional. Antes, otros jugadores se han visto envueltos en polémicas con los medios. El año pasado, a Cristiano Ronaldo le molestó que un periodista lo abordara en la concentración de la Selección portuguesa. Su reacción fue arrebatarle el micrófono y lanzarlo al agua. En 1994, Diego Maradona disparó una escopeta de perdigones fuera de su casa a un grupo de fotógrafos. Uno de ellos recibió un impacto y tuvo que estar atendido por una herida en su brazo. Otro colombiano que protagonizó un episodio similar fue Faustino Asprilla, quien en 1993 empujó a un reportero y lo humilló, diciéndole que ganaba 50 millones de pesos mensuales, mientras que el periodista no ganaba nada. Muy buenas noches y feliz inicio de semana. Y bueno, y vamos a comenzar hablando de los carnavales, pues la secretaria de Cultura del departamento anunció que el Atlántico tendrá reina del carnaval para el 2018. Veamos. Para el carnaval de 2018, la Secretaría de Cultura y la Gobernación planean la oficialización de la reina del carnaval del Atlántico y un paquete de estímulos en materia turística que incluirán gastronomía y promoción hotelera en los distintos eventos municipales. Esta publicación fue hecha por la secretaria de Cultura del departamento, María Teresa Fernández, quien fue invitada especial por la alcaldía del Doral, en Florida, para presentar el recorrido fotográfico del carnaval. La oferta del departamento del Atlántico incluirá la Batalla de Flores de Santo Tomás, carnaval del Recuerdo de Baranoa, el Sirenato de la Cumbia de Puerto Colombia y la Guacherna del Caribe en Sabana Larga. Y con una eucaricia, la Universidad Autónoma del Caribe celebró sus 50 años. La Universidad Autónoma del Caribe realizó un acto religioso en honor a sus 50 años. El arzobispo de Barranquilla, Monseñor Jaime Jaramillo, oficializó la misa e invitó al Servicio Social a unirse en oración por quienes tienen la misión de guiar la educación de miles de estudiantes de la región. La vicerrectora de docencia, Luz Estela López, fue la encargada de leer las palabras del rector Rancés Vargas, quien invitó a toda la comunidad universitaria a dar lo mejor de cada uno. Un día como hoy, hace 56 años, se empezó a celebrar el Día Mundial del Teatro. En el año 1961, el Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO decretó el Día Mundial del Teatro con el fin de dar a conocer el mundo de las artes escénicas a muchas más personas. Durante este día se representan numerosas obras dirigidas tanto al público infantil como al más adulto. Una personalidad reconocida en el mundo del teatro escribió el mensaje internacional y dice lo siguiente El teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, transgrede. Es una conversación compartida con la sociedad. El teatro es la primera de las artes que se enfrenta con la nada, las sombras y el silencio para que surja la palabra, el movimiento, las luces y la vida. ¡Feliz Día Internacional del Teatro! Estimber el Galáctico llegó al set de las noticias para mostrarnos su más reciente producción, Me Vuelves Loco. Puedo dejar de pensar en tu cuerpo y quiero... Estimber el Galáctico lleva promocionando su canción, Me Vuelves Loco, con el interés de que muchos jóvenes puedan identificarse con su letra. El artista de música urbana invita a ver su nuevo videoclip, el cual fue grabado en la ciudad de Barranquilla. Habla de una mujer que tiene una sensualidad, que me está volviendo loco y que, bueno, no sé cómo decirle a esa mujer que me vuelve loco. El joven artista sigue trabajando en nuevos proyectos como Champeta Urbana y se proyecta como uno de los nuevos artistas de revelación. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. No olviden nuestra cita mañana a las 6.30. Gracias por elegir el compromiso con la verdad. Hasta mañana. ¡Gracias!